El Míster José Mourinho Los porteros que tuvieron su propio entrenamiento Bajo la atenta mirada del técnico Los futbolistas realizaron ejercicios de recuperación del esfuerzo realizado en el partido Por eso pudimos verles corriendo suavemente Y también estirando a conciencia los músculos Los ausentes sobre el césped fueron Di María y Arbeloa Que se ejercitaron en el gimnasio Mientras sus compañeros seguían realizando ejercicios Comandados por el asistente del entrenador Rui Faria Que posteriormente les dirigirían los que siguieron Algunos de posesión y circulación de balón Y es que no hay tiempo que perder en esta preparación de cara a la temporada Los blancos siguen trabajando para llegar a tope al inicio de la temporada